Claramente le salpicó todo lo que ha pasado, señores. Piqué sigue siendo un tema candente, sobre todo desde que se convirtió en el foco de críticas tras su infidelidad a Shakira, generando controversia sin parar. El año pasado salió a la luz su engaño a la cantante con una mujer más joven, Clara Chía Martí, pero ella no fue la única involucrada. Ahora se rumorea que Piqué podría estar siéndole infiel a Clara Chía y no con otra mujer. Según el periodista de entretenimiento Javier Seriani, en el programa Amor y Fuego, Piqué estaría engañando a Clara Chía con otro hombre, uno de sus chefs. Este chef, quien trabajó previamente con Shakira, traicionó a la cantante grabándola llorando y pasando información a Clara Chía. Al visitar el apartamento de Piqué en Barcelona, me encontré con el chef que traicionó a Shakira. Él la filmaba llorando y enviaba esos videos a Clara Chía. Hay infiltrados en ambos lados. Este chef ahora trabaja con Piqué, un chico joven. No estoy seguro de cuál es la relación entre ellos, comentó Seriani. Además, Seriani insinuó que aún no se ha revelado la verdadera personalidad de Piqué. Piqué parece disfrutar de todo explorando aquí y allá, sin limitaciones. Hay mucho que aún no ha salido a la luz, señaló. Esto ha desencadenado burlas en las redes donde algunos consideran que es karma para Clara Chía Martí y que esta situación es incluso peor que la infidelidad del futbolista con Shakira. El periodista también mencionó una fuerte confrontación entre Shakira y Clara Chía durante la reciente visita de la cantante a Barcelona para los Latin Grammy. Parece que Clara Chía lanzó miradas agresivas y le gritó a Shakira, vieja decrépita, casi provocando un altercado físico. Todo esto ocurrió en la casa de los exfuegros de Shakira, detrás de la residencia de la cantante, reveló Seriani.